Anthony Choi está en Capital con Viaje a Otra Dimensión. Puede todo el abuso físico y psicológico volverse seres insensibles y, generalmente, entre comillas, engendros del mal. ¿O hay un componente gen? Hoy, en Viaje a Otra Dimensión, la escalofriante y... La niña es escopeta. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa, Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital, la radio de Lima, el programa número uno de la noche limeña. Bien, queridos amigos, empezamos el episodio de Viaje a Otra Dimensión con un tema que tiene que ver con respecto a un caso muy extraño que, durante la década de los ochenta, se realizó, inclusive, un documental acerca de una pequeña niña, ¿no? De unos ocho años, diez años, que empezó a tener comportamientos extraños y, de repente, empezó a realizar cosas realmente inexplicables para su edad. Ella empezaba a torturar, a matar animales, empezó a torturar a su pequeño hermanito y, de repente, los padres adoptivos empezaron a tratar de llevarla a un tratamiento psicológico a esta pequeña niña que se llamaba Beth, ¿no es cierto?, y, de repente, se dieron cuenta que ella había como una suerte de explicación para lo que ella tenía, que era una niña en la cual no tenía el más absoluto sentido de la bondad, del bien. Era una niña que no tenía ninguna empatía por ningún ser humano. Inclusive, en una entrevista que le hacen, le señalan y le dicen, ¿y tú qué le harías a tus padres? Y ella dijo, matarlos. O sea, era un engendro del mal, era una niña que había pasado en su pasado, qué había sucedido detrás de todo. Esta noche vamos a tratar acerca de este tema. Vamos a tener a dos destacados especialistas, dos psicólogos, que van a abordar de diferentes puntos de vista el tema de esta niña que, en realidad, es una verdadera psicópata. La diferencia entre una psicópata y una sociópata. Esto viene con la acción, Pósito, de que en los últimos años, en nuestros países, en el Perú, por ejemplo, ha aumentado, ¿no es cierto?, antes del tema de la pandemia, un tema muy grave, y ahora que se abre nuevamente, se levanta la cuarentena, esperemos que no sea así, espero que me equivoque, pero el tema de la inseguridad ciudadana también va a aumentar. Y entonces, dentro del tema de la creciente inseguridad ciudadana, veíamos que había muchas bandas de delincuentes que eran compuestas por jóvenes, y algunos muy jóvenes, ¿no?, inclusive de 14, 15, 16 años. Entonces, uno se pregunta, ¿y por qué sucede esto? Entonces, ¿cuál es la raíz, el origen de estas conductas sociopáticas y psicopáticas? Sabemos, por ejemplo, un dato escalofriante, que muchos de los sicarios en las bandas son jóvenes, y que en muchos barrios populares, inclusive, hay todo un culto a la violencia, ¿no? De repente, simbolizados en determinados ritmos musicales, en determinadas letras, en determinados tatuajes, en determinada forma de vestirse, de hablar, y que hay todo un culto. Inclusive, uno puede ver en algunas redes de estos chicos, estos muchachos, en que ya, desde muy jóvenes, se fotografían en actitudes de banda, en retratos con revólveres, y entonces uno ve en otros lugares, en otras partes del mundo, y acá en Latinoamérica, de especie de cofradías del mal, o de mafias del crimen, e inclusive hermandades como la de los Maras, los Maras Salvatrucha, por ejemplo, y que aquí en el Perú, gracias a este tipo de manifestaciones, antisociales no se han dado, esperemos que no se den, pero sí que vemos un creciente número de jóvenes dedicados al crimen y a la violencia, ¿no? Parecería que hay una cierta insensibilidad. Entonces, no está tan lejano este caso, puesto que esta noche estamos tratando de este tema, este tema emblemático de una niña muy pequeña, que no tenía el mayor signo del bien, de la bondad, había totalmente desaparecido de su psiquis. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el lado de ella? ¿Qué es lo que ha podido suceder para que ella se comporte de esa manera? Por eso que esta noche vamos a tratar de Beth, la niña sociópata, cópata, ¿no es cierto? Bien, amigos, vamos a entrar en materia inmediatamente. Beth Thomas, el nombre de esta niña, ni siquiera era una preadolescente, era una niña, ¿no? Y las personas que vivieron en la década de los ochentas quizás recuerden este increíble caso que impactó a todo el mundo, ¿no? La pequeña Beth Thomas tenía prácticamente atemorizada a toda su familia. Pero detrás de eso habría todo un antecedentes que de una manera serían claro de la historia de la psiquiatría infantil. Por ejemplo, un video en el cual ella está entrevistada, ¿no? Y le hacen la pregunta, ¿no? El doctor Ken, que era en esa época el primer psiquiatra que la trató, le decía, ¿tus padres tienen miedo de ti? Y Beth respondía, sí. Y el otro Ken le preguntaba, ¿qué harías con ellos? Y Beth, de lo más fresca y tranquila y serena, con una mirada inocente, con un rostro angelical, a apuñalarlos. Beth Thomas perdió a su madre cuando ella tenía solamente un año de edad. Pero tras ese suceso, ella y su hermano quedaron bajo la tutela de un padre, su padre biológico, su verdadero padre. Y ahí empezó, pues, este calvario, ¿no es cierto? Al parecer, y de acuerdo a las investigaciones, el padre abusó de los dos menores, porque era ella y su hermanito. Algo que fue detectado por los médicos que pusieron en alerta estos abusos. Rápidamente, después de seis meses, una asistente social se hizo cargo de los niños que fueron agotados por una pareja. Esta pareja de padres, ¿no? Eran muy cuidadosos, tanto con Beth como con su hermano. Habían estado años intentando concebir un hijo, pero al no tener esa posición, optaron por la adopción. Así que los dos niños muy pequeños eran recibidos, pues, con mucho cariño, con mucha esperanza, con mucho afecto. Sin embargo, la pequeña Beth empezó a tener pesadillas desde muy pequeña. Soñaba que un hombre caía encima de ella y la hería. Estas pesadillas preocuparon entonces a sus padres adoptivos, por lo que en verdad les alertó. Y fueron, en realidad, ciertas conductas que Beth empezó a tener. Una de ellas era muy violentas, con su propio hermano, al cual torturaba, e incluso llegó a matar pequeños animales domésticos. Entonces empezó a desarrollar una suerte de una ira incontrolable, agresiva, y hasta una actitud desafiante. Era entonces indispensable, y ya se hacía necesario, que Beth fuera llevada a un psicólogo especializado en niños. Y justamente fue, en esa época, estamos hablando de los años 80, lo acercaron al doctor Ken Maguit, que era un psicólogo clínico, en realidad, especializado en niños víctimas de abuso, ¿no es cierto? Y lo que descubrió el doctor Ken era, en realidad, las consecuencias del abuso en la infancia. Y el caso, justamente, de Beth Thomas fue muy revelador al respecto. Ahí empezó una serie de investigaciones y análisis de este tema, ¿no es cierto? Y es por eso que esta noche vamos a conversar, en primer lugar, con el doctor Martín Zurita. Él es destacado psicólogo para tratar este caso de Beth, la niña psicópata. Estamos en línea con el doctor Martín. Doctor Martín, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Qué gusto. De igual manera, doctor Martín. Y bueno, un poco para tratar este caso, francamente, aterrador, y de alguna manera emblemático, que de alguna manera puso un punto, un instante, una instancia en la historia de la psicología clínica y de la psicología infantil, ¿no? El caso de esta niña Beth. ¿Qué datos tiene que nos podría contar con respecto a este caso en concreto, de esta pequeña a la cual se le llamó la niña psicópata, doctor Martín? Bueno, como tú decías, ¿no? El abuso que sufrió por el padre biológico, ¿no? Y cómo pudo marcar. Lo que ella desarrolló fue un trastorno reactivo-afectivo, o lo que se conoce como un trastorno de apego, donde tú no tienes una incapacidad para poder relacionar relaciones sanas, una fialdad también para poder narrar los hechos, ese aprendamiento emocional debido a la conducta sexual. Por eso marcó un hito, ¿no?, el caso de ella, para poder investigar qué tanto podría trastocar a una persona, a una niña, en este caso como ella, haber sido abusada sexualmente, ¿no? Tenía mucha ira, como podemos ver cuando hacen el video, pero cuando tú ves a una persona con mucha ira, lo que hay en el fondo es mucho miedo y dolor también. Ella tenía dolor por lo que le habían ocasionado, y ella quería que las personas que estén a su alrededor también sienten ese dolor que ella sintió en ese momento cuando fue, pues, abusada por el padre. Ahora, doctor, yo entiendo en la historia de Beth Thomas que este abuso lamentablemente empezó cuando la madre falleció y quedó, pues, estos dos niños a cargo del padre biológico, un padre que aparentemente tenía problemas de... y todo lo demás, pero yo lo que entiendo es que esto fue, comenzó donde era muy, muy pequeña, ¿no? Entonces, uno se pone a pensar que ya desde esas pequeñas instancias ya los niños tienen una memoria que luego lamentablemente las consecuencias van a producir mucho después, o poco tiempo después, este... Doctor Zurita. Se ha grabado en tu inconsciente, ¿no? A eso que soy muy chiquito, no se da cuenta. Inclusive, ella tenía una conducta muy particular. Ella se masturbaba delante de la gente hasta llegar a sangrar, ¿no? Entonces, ya había desarrollado ciertos hábitos que eran producto, ¿no?, de lo que le había pasado. Ella entendía que ella se iba a abusar e incluso lo llevaba al sueño. Ella tenía pesadillas donde sentía que un hombre se ponía encima de ella y le hacía daño con una parte de su cuerpo. Los niños también muchas veces a nivel de sueños, a nivel del juego también, por eso en la terapia de niños se trabaja mucho con el juego, pueden revelarse situaciones que ellos han atravesado, como por ejemplo un abuso sexual. Entonces, sí queda grabado, está esa ira, por eso ella desplazaba esa ira con el hermano, golpeaba al hermano. A Jonathan también lo golpeaba. ¿Y a mi hermano? Sí, tenía un hermano, eran dos, era Jonathan y Beth. Los dos fueron adoptados por esta familia que no podían tener hijos que eran cristianos, y con toda la ilusión los adoptan, pero cuando aparecen estas conductas, se atemorizan y deciden buscar ayuda. Recalco eso de lo pequeños que eran, porque a veces, no necesariamente en el tema de abusos, que ya es un caso extremo, sino en general, a veces los adultos somos descuidados, y decimos, por ejemplo, actitudes, palabras, gestos, conductas, delante de los niños, no necesariamente, como digo, de abuso, sino a veces de cosas como, por ejemplo, hasta cosas que pueden sonar hasta irrisorias, como es el tema de emplear un lenguaje inadecuado, o sea, de hablar lisura. Ante los pequeños, ante los niños, un año, dos años, dicen, no, es que niños, son niños, no se dan cuenta. Los abusos que, por ejemplo, la violencia doméstica que hay de un padre hacia una madre, dicen, no, es un niño de un bebé de dos años, ni se va a dar cuenta, pero todo eso queda marcado en el inconsciente, y luego se pronuncia de diferentes maneras psicopáticas, o en todo caso, patológicas, los dos ahorita, ¿no? Sí, de cero a cinco años, tú grabas lo que ves y lo que escuchas. Eres una esponjita. Dicen los estudiosos que de cero a cinco años se va formando la personalidad. Entonces, sí, lo que tú dices es verdad, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos con lo que pueden observar ellos, o con lo que pueden escuchar también. Entonces, en el caso de ella, ella vivió este hecho y lo temía. Y lo manifestaba, ¿no?, con la conducta agresiva, con esa ira, ¿no?, con ese producto del dolor y el miedo que temía, naturalmente. Ahora, lo que llamó mucho la atención en este caso, doctor Zurita, era, claro, uno veía a la niña, existen videos al respecto, uno veía a la niña con un rostro, pues, angelical, ¿no? Una conducta típicamente infantil, de inocencia, digamos, ¿no? Pero de esa apariencia e inocencia, pues, había prácticamente una concentración de maldad. Y entonces uno se pone a pensar, doctor Zurita, en qué consiste el bien y el mal en la formación del ser humano. Hay teorías, inclusive en el aspecto filosófico, que hablan que el hombre nace humano y que la sociedad lo corrompe. Hay otros, dicen que el hombre tiene el mal dentro de sí, homo, el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Entonces, ¿qué decir que la ética, la moral es aprendida? Uno no nace, digamos, bueno, inocente, sino uno puede, digamos, tener este tipo de temas tan graves como el tema del abuso sexual infantil, que pueda llegar a que toda esa valoración ética y bondad pueda prácticamente desaparecer. ¿Y eso con la psicopatía? Mira, en la clínica hablamos de psicopatía, que mucho lo asociamos a una carga genética, a la parte biológica. Lo que hemos dicho es que los psicópatas tienen una baja excitación cortical, entonces necesitan estar al filo de la navaja como para sentirse bien esa dosis extrema de adrenalina. También se habla de sociopatía, que la sociedad pudo reforzar esas conductas. Si tú haces un repaso por los psicópatas, muchos de ellos, por no decirte la mayoría, tuvieron tema de abuso y tuvieron un tema también de, ¿cómo se llama? El tema de maltrato infantil, pero también se habla, pues, de teorías, pues, que hay una predisposición, ¿no? Esa impulsividad. Tú sabes que el óvulo frontal tiene mucho que ver con las emociones. Entonces, se habla de teorías, hay partes biológicas, genéticas, pero también partes sociales. La sociedad puede influir, ¿no? Tú puedes ayudar a un niño a que construya un sistema de creencias saludables como que también que construya una serie de creencias irracionales que haga que distorsione la realidad, ¿no? La parte del apego es sumamente importante. Un buen apego te da seguridad, te da confianza. Un mal apego va a generar un aplanamiento emocional. Por ejemplo, los niños que fueron rechazados, las personas que fueron rechazadas pueden generar un aplanamiento emocional porque cuando tú eres rechazado hay un cambio en tu cerebro. O sea, ese rechazo también puede marcar ese aplanamiento emocional que hace que tú puedas hacer daño a alguien y, como se dice, no se te para ni un pedo. No hay remordimiento. No hay remordimiento. Es una característica de los psicópatas. Ajá. Hacen el daño, el mal, y no tienen remordimiento. No, ha habido casos, un caso de una pareja que mató a su hija y que fue a comer pollo al abrazo. Imagínate. Sí, pues. Ahora, en los casos de los más famosos asesinos seriales, ¿no es cierto?, ¿ha ocurrido también ese esquema de que siempre ha habido una suerte de abuso infantil? ¿Generamente es eso? O yo quiero recalcar el aspecto genético, o se nace asesino, digamos. Mira, uno de los psicópatas más recordados es Teorete Bundy. Teorete Bundy, con un encanto superficial, ¿no?, hasta el punto de él mismo ejercer su defensa en el juicio, con un club de fans que tenía, ¿no? Tenía un club de fans femeninas, porque era un hombre muy atractivo, mucha empatía, y había chicas que iban al juicio a verlo. Sí, tipo un artista, ¿no? Entonces, parte de ese caso superficial, que es una característica muy marcada en ellos, son personas con un coeficiente lector muy alto, por eso pueden manipular también muy bien la situación, pero en el caso de él, por ejemplo, no, él crece sin papá, el abuelo lo cría con la mamá, el abuelo era sumamente agresivo, y el abuelo lo induce al mundo de la pornografía. Ah, ajá. ¿No? Y si, por ejemplo, en los psicópatas, en los vecinos seriales, entonces una revisión, muchos de ellos han tenido un abuso de la pornografía. Cuando una persona hace un abuso de la pornografía, hay serios cambios en tu cerebro, serios cambios en tu personalidad, porque acuérdate que la pornografía lo que te propone es cosificar, en este caso, a la persona, como un objeto. Volverla una cosa, ya no es una mujer o un hombre, ya no es un ser humano, sino es una cosa, y una característica de cómo se llama del psicópata, que te cosifica, por eso como tú eres un objeto, te usa, entonces en un momento que ya no le sirve, te desecha, y no tiene resurgimiento, te aboya, te rompe. Te cosifica. Claro. Pero lo que usted dice, doctor, es muy grave, porque nosotros vemos que en los últimos tiempos, en las generaciones actuales, hay una hipersexualización, o sea, vemos que ritmo de moda, ¿no es cierto?, hay una cosificación evidente de la mujer, y del hombre también, pero también de la mujer, ¿no es cierto?, hay los videojuegos, se ganan puntos, mientras más gente se mata, claro que son videojuegos, son juegos, pero digo yo, eso puede influir en la psiquis de la persona, o sea, y el tema de la pornografía, yo recuerdo que en mi época, si alguien a un chico travieso llevaba un librito, un librito, una revistita escondida, puede ser expulsado del colegio, ¿no?, y al evaluar el recreo, en la parte final, los famosos chistes de Quevedo, de Jaimito, a ese nivel, ahora, mediante el internet, eso es totalmente libre, y la mayoría de los padres, bueno, ahora con la cuarentena no tanto, pero cuando no había cuarentena, los padres salían a la calle, y los chicos se quedaban pues a solas con su computadora, con su laptop, con su tablet, y con total acceso a cualquier cosa, entonces, ¿qué?, estamos generando una generación de psicópatas, así podría ser la gravedad del problema, el doctor Zulita. Es uno de los ingredientes, no es todo, pero sí, sí, sí es para preocuparnos, porque tú sabes que, o sea, el abuso te produce una adicción también, y yo leía un artículo la vez pasada, que sostenían pues que ahora que hay este aislamiento, también ha aumentado el abuso de la pornografía, ¿no?, chicos, entonces, yo creo que sí es importante pues no tomarlo tan a la ligera, tan a la ligera, claro, es importante, como tú decías, los juegos que matan, es normal, matan, entonces encima te dan puntos, 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 mientras más gente mata, tienes un reforzador, puntos, puntos, sí, tienes un reforzador, el ambiente puede influir, se habla también de la parte genética, sí, por ejemplo, un psicópata Pedro Rodríguez, que le llaman Periño, que fue condenado pues a 128 años de cárcel, él se dice la historia que cuando su mamá estaba embarazada, el papá también era un psicopata o un delincuente, golpeó la barriga de la mamá, ¿no?, y parece que le golpeó el lóbulo frontal, y eso también originó pues que él tenga esa presencia, un asesino serial, que él iba a matar a más de 71 personas, ¿no?, entonces como se llama también ahí, ahí en este caso es que la teoría genética, el papá también tenía ese comportamiento, entonces yo creo que no podemos definir un solo, o sea, cada historia es diferente, puede ser algo social que contribuyó, pero también podría ser la parte genética. Sí, justamente estamos nosotros viendo la posibilidad de hacer la primera semana de programa acerca de un caso que justamente un investigador colombiano me pasó el dato, yo no sabía eso, de que según este investigador colombiano, ¿no?, el mayor asesino serial de la historia está libre, y está en Sudamérica, dice que es un asesino que es, me parece, de origen colombiano, que había matado más de 300 jóvenes, 300 jóvenes, y que por errores del poder judicial, ese país, lo dejaron libre, y entonces desde hace 10 años le han perdido el paradero, no se sabe dónde está, ¿no?, pero lo más probable que según las investigaciones señala, que estaría en Sudamérica, y justamente, o está en Colombia, o está en Ecuador, o está en Perú, ¿no?, entonces es un tema ahí que está pendiente, y es muy peligroso, pero yo lo que, y para terminar esta interna de conversación con usted, doctor Zurita, es, ¿qué invocación daríamos a, estamos en época de cuarentena, y es época en que hay mucho contacto familiar también, ¿no es cierto?, y la oportunidad de conversar con nuestros hijos, con los menores, tener ese acercamiento, ¿no?, que a veces en otra época no se puede, ¿qué consejo daría usted a todos nuestros oyentes, de que no, claro, no, yo siempre voy a pensar que este caso de Beth Thomas fue un caso excepcional, un caso único, que, pero, que, con el peligro que no se masifique, a vida cuenta que han cambiado las condiciones de nuestra sociedad, en la que tenemos acceso a todo tipo de información buena y mala, entonces, ¿cuáles serían los consejos que habría que hacer a los padres de familia, ¿no?, que están escuchando el programa, y también, ¿cómo no?, a los jóvenes, ¿no? Creo que para todas las personas que nos están escuchando, ¿no?, qué importante tener un buen apego con nuestros hijos, ¿no?, con las personas que tenemos, cuando los chicos no hacen contacto, un buen contacto, un apego con uno, hacen contacto con otras cosas, drogas, diferentes tipos de adicción, que te puede llevar a una conducta psicopática, pues, yo creo que la mejor forma de hacer un apego saludable, es entrar al mundo de los chicos, a veces nosotros queremos entrar interrogando, cuestionando, criticando su mundo, hay que entrar, ¿no?, a su mundo, en todas esas poses, que lo que van a originar es que el chico se ponga en una pared, es que es una oportunidad, ¿no?, estamos 24 por 7 muchos en la casa, con nuestra familia, es una oportunidad para poder conectar con ella. Muy bien, doctor Martín Zurita, muchas gracias por haber estado en el programa, y por, le rogaría, si nos puede dejar a un teléfono, o en las redes, cómo se pueden contactar con ustedes nuestros oyentes, doctor Zurita. Bueno, gracias, mi fanpage, martinsurita-psicolog, ahí van a encontrar los datos, para cualquier consulta, sesión. Ok, doctor Zurita, muchísimas gracias por su intervención nuevamente, aquí en Viaje a Otra Dimensión, un fuerte abrazo. Gracias, Andrés, un abrazo. Bien, queridos amigos, vamos a hacer la pausa, y vamos a seguir con este tema, tan escalofriante, por eso le hemos titulado, la escalofriante historia de Beth Thomas, la niña psicópata, y hacemos la pausa, y restamos con otra especialista, que también va a darnos su punto de vista sobre este tema. Vamos a hacer la pausa, pero antes, ya saben, Viaje a Otra Dimensión, con Anthony Choi, o sea, yo mismo Choi, de lunes a viernes, a las nueve de la noche, y, enredados, con Adolfo Bolívar, de lunes a viernes, a las siete de la noche. Hacemos la pausa, y ya regresamos. ...de asesinar a sus padres, a su pequeño hermano, ¿no? Esto conmovió a los Estados Unidos en 1992, y fue tras un documental, de una conocida cadena de cable, que habló acerca de esta pequeña de seis años, que tenía el deseo incontrolable de matar a sus padres y a su hermano menor, y que con el tiempo se convirtió en un estudio para la psicología infantil, de una niña que había sido víctima de abuso cuando solamente era una bebé. Porque recordemos de que este caso, que fue de principios de los ochenta, era cuando Tim Bennett, que era Tim Tennant, corrijo, que era un ministro, un pastor, de una pequeña iglesia metodista, y, o sea, eran el papá, y el papá de esta niña, eran padres adultos, y eran pastores evangélicos, pastores metodistas, ¿no es cierto? Y decían adoptar a estos niños muy pequeños, B tenía solamente diecinueve meses, y yo tenía siete meses, pero ya en ese momento, esta niña ya ha sufrido abusos, ¿no? Y entonces empezaron estas conductas erráticas, que empezaron a... La niña se llenó de una ira, a los seis años destrozaba su habitación, apuñaló al perro de la familia, deseaba, espería también el deseo de todos, y tenía un comportamiento sexual, pues, impropa, o sea, era un tema absolutamente perturbador, y cuando ya todo llegó al, digamos, al sumum, cuando Beth trató de asesinar a su propio hermanito, azotando la cabeza contra el piso, ¿no? Entonces, ya ahí llegó a un nivel, pues, muy, muy serio, ¿no? Y entonces, vamos a conversar en estos momentos con la destacada psicóloga, la doctora Lisbeth Cueva, que también va a darnos su contribución de un punto de vista académico y de la práctica clínica, de la psicología clínica, acerca de este caso interesante, pero, como no, aterrador. Doctora Cueva, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, doctora Antony, gracias por la invitación, mucho gusto. De igual manera, doctora Lisbeth. Bueno, ¿qué impresiones le da a este caso que además fue un paradigma dentro de la psicología clínica, una niña tan pequeña que se había convertido prácticamente en una suerte de monstruo de destrucción, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a ese punto, doctora Cueva? Sí, para empezar, doctor, quisiera mencionar, y que las personas entiendan que cada ser humano es un mundo distinto, porque a veces uno dice, no, tan pequeña, ¿cómo puede recordar esas escenas? Y sí, yo he tenido casos donde las personas tienen recuerdos, escenas de los que han vivido desde el año de vida, incluso antes del año de vida, ¿por qué? Porque es parte de su naturaleza, entonces todo ser humano es distinto, y cada ser humano también vive de forma distinta los impactos que las experiencias pueden traer, entonces el ser humano está, digamos, guiado, gobernado de alguna u otra manera por su esquema de creencias, por su forma de pensamiento, y el esquema de creencias pues se forma desde el momento que venimos al mundo, y se forma justamente dentro del hogar, y se forma básicamente entre el vínculo que ese niño hace con sus padres, en este caso con sus cuidadores, ¿no? Entonces, qué importante ahí es cuando los padres, para el niño, ¿no? Representa, digamos, las personas que lo van a cuidar, que lo van a proteger, ¿no? Que lo van a acoger, que son personas para el niño que son los adultos que no van a permitir que nadie les haga daño, entonces imagínense cómo el niño puede interpretar, o cómo puede reconstruir una creencia cuando esa persona que supuestamente tendría que cuidar y proteger, es la misma persona que le genera un daño terrible, sin piedad, entonces esa incoherencia se convierte pues obviamente en una ira. Claro, Ahora, doctora Lisbeth, ¿qué piensa acerca de esas teorías, no sé hasta qué punto sean válidas, de que así como el niño puede recibir esta información en su psiquis, que luego la hagan convertir, tratar su ira posteriormente, pero que inclusive podría esto recibirlo dentro del estado materino, o sea, cuando todavía ni siquiera ha nacido, digamos un que pueda tener ocho meses, siete meses, a ese nivel de estado fetal, puede recibir esta información, por ejemplo, yo le doy un ejemplo, ¿no? de que un padre no quiera tener al bebé, y entonces le comenta a la madre embarazada de cinco o seis meses, ¿sabes qué? No quiero tenerlo, hay que abortarlo, y de repente, con el tiempo se arrepiente, y dice, bueno, hay que tenerlo, el bebé nace, y nace con una cierta, ellas animadversión al padre, ¿es posible que esta información negativa, ya sea posible, pueda ser recibida en estado fetal, doctora? Bueno, hay una teoría científica basada en la genética, ¿no? Hay mucha explicación en base a la genética, que tiene su aporte también, que es válido, obviamente, pero que también tiene que ver en la parte genética, esto que hereda el ser humano, que es parte de su personalidad, llamada temperamento, es decir, desde que el ser humano está en el vientre de la madre, ya está teniendo parte de su personalidad, que se llama temperamento, y el temperamento es lo que heredamos, es la parte genética, está en el ADN, y eso lo traemos de nuestros padres, una vez que el ser humano nace, va formando la otra parte de su personalidad, que se llama carácter, y el carácter justamente es lo que se va construyendo, a través de las experiencias aprendidas, quiere decir, por ejemplo, que una persona que nace, o viene al mundo con un temperamento fuerte, por así decirlo, temperamental, y le sumamos a este, que vive en un ambiente, pues, violento, disfuncional, indiferente, en afecto, entonces, imagínese, con qué tipo de personalidad está creciendo ese ser humano, o sea, totalmente reforzando una conducta, pues, psicópata, o una conducta antisocial, entonces, ya nace, en el ejemplo que usted dio, de este rechazo, porque es un rechazo del padre, ¿verdad? en un principio, ese niño puede venir con esa, con esa, digamos, carga, ¿no? De ese rechazo, el rechazo en realidad, es algo que marca al ser humano, tanto de niños y adultos, afecta, si a un adulto, le afecta el rechazo de una persona, el rechazo afectivo, imagínate un niño, imagínate un niño, cómo puede afectar todo esto, ¿no? Por eso, por eso vemos, por ejemplo, las personas con comportamiento antisocial, por ejemplo, delincuentes, asesinos, pues, que traen, en la mayoría de sus casos, un rechazo afectivo desde el hogar, o sea, son rechazados afectivamente por sus propios progenitores. Doctora, ¿cuál es el panorama que se puede dar, con respecto a las nuevas generaciones, en un ambiente, en una sociedad como esta, en las cuales hay una gran violencia doméstica, de padres atacando a las madres, delante de los hijos, de espectáculos como los videojuegos, en donde se suma puntos, matadas, en donde inclusive hay ritmos musicales, yo no estoy en contra, considero que hay buena y mala música, nada más, no califico a la música por género, pero sí es interesante que hay géneros que se destacan, por, como decía, en la anterior especialista, de cosificar al ser humano, cosificar a la mujer. Si tenemos este panorama, con un internet, en el que hay todo tipo de información, en el que tienen acceso, los jóvenes desde muy niños, entonces, el panorama que se presenta, de las nuevas generaciones, pues, no es muy alentador, que digamos, doctora, estamos, no sé si de repente, mi frase puede sonar un poco exagerada, pero estamos formando futuros, ¿Vets? ¿Vets Thomas? ¿Es así de grave la situación? ¿O hay otros factores que pueden, y también balancear la situación social, este, doctora Lisbeth? Hay otros factores, pero creo que el que está mencionando usted, doctor, es bastante importante, porque toda la parte afectiva justamente se forma en el hogar, y se forma dándole esa educación emocional a los hijos desde el hogar, es decir, todo esto que está mencionado, los videojuegos y otros factores, está haciendo lo que estamos viendo ya en los chicos, digamos, anular, ¿no? Y opacar poco a poco las emociones en estos seres humanos, en estos hijos, es decir, que hoy en día, los niñas, adolescentes, tienen baja capacidad de empatía, por ejemplo, esa capacidad de ponerse fácilmente en el lugar de los demás, ¿no? tienen esa poca, digamos, sensibilidad ante el dolor del otro, ¿no? Ante el dolor ajeno, son más indiferentes a sus propias emociones y a las emociones de los demás, ¿no? Asocian el tema de la, digamos, de la tristeza, del llanto, a la debilidad también, entonces, no puedo, o mostrarme yo débil, tengo que mostrarme fuerte, o sea, nos están socialmente prohibiendo sentir prácticamente, ¿no? Nos están anulando el sentir, y somos seres humanos que tenemos y nacemos por naturaleza con emociones, con sentimientos. Claro, somos emocionales. Exactamente, nadie puede anularnos ese lado del ser humano de sentir, y cuando un ser humano se siente anulado, obviamente, todas esas capacidades que le va a permitir justamente sentir esa sensibilidad, ese conectarse con el dolor del otro, eso de ponerse en el lugar del otro, y es por eso que a veces vemos a niños, adolescentes que son indiferentes a estos, y que nada más van primando su objetivo, van primando lo que quieren ellos lograr, conseguir, a cuestas de lo que sea, ¿no? Entonces, el sentir lo pongo a un lado. Doctora, se habla mucho de las generaciones Z, de las generaciones millennials, ¿no? Los jóvenes, ¿no es cierto? Y lo que usted me dice es preocupante, usted nota, de repente, por su práctica profesional, ¿no es cierto? Diario, etcétera, que también aborda temas de jóvenes, etcétera, ¿usted cree que hay una suerte de, de como una, una característica de las nuevas generaciones, de esta falta de empatía con, con el otro, de esta suerte de, de indolencia, ¿es esto como algo general, que se podría convertir en, ya, en un rasgo, de las nuevas generaciones, doctora, así de graves? ¿O es una cosa muy individual? No, o sea, yo sí estoy viendo, prácticamente, sí, en mi praxis profesional, pues, que al, al joven, al joven de esta, de esta generación, le cuesta, le cuesta bastante, poder entender, ¿no?, que el otro, también siente como él, o como ella, le cuesta bastante, incluso, darse cuenta que está sintiendo, ¿no?, le cuesta bastante, poder, eh, reconocer, y verbalizar, sobre todo, una emoción como, por ejemplo, tristeza, una emoción como frustración, una emoción como miedo, ¿no?, porque son emociones que, se han, han sido anuladas, porque desde el hogar, que te, que te están enseñando, ¿no?, incluso con pensamientos machistas, el hombre no llora, tienes que ser una mujer fuerte, no debes llorar, ¿no?, entonces, no, el miedo no existe, no sientas miedo, sigue adelante, entonces, no sientas miedo, no llores, no te asustes, estás anulando emociones, ¿no?, qué diferente decir, el miedo siempre va a estar ahí, tienes que aprender, a cumplir con tu miedo, ¿no?, llorar, claro, no te hace persona débil, ¿no?, es parte de tu, de tu esencia como ser humano, te vas a frustrar, es parte de, pero tienes que manejar tu frustración adecuadamente, pero si desde pequeños, a esta generación, les están anulando, el no sientas esto, obviamente, a la actualidad, no, ellos mismos, ya están con esta creencia, este esquema de creencias, que no pueden sentir esas emociones, entonces, como yo no las puedo sentir, tampoco voy a ser tolerante, ¿no?, ante las otras personas, que también lo sientan. Sí, ¿sabes qué?, doctor, yo le hacía esta pregunta, porque yo me he dado cuenta, exactamente lo mismo que usted se está dando cuenta, yo conozco, desde 16, 17, 18, a 24, 25, que no expresan sus emociones, se las guardan, la mujer tiene que ser muy fuerte, el hombre, por el tema machismo, tiene que ser muy fuerte, y no expresan esa emocionalidad, y causan, ellos mismos se sienten como, que están en una especie, un cascarón encerrados emocional, y que puede causar muchas cosas, bueno, a futuro, muchas cosas, y en su vida cotidiana, de relacionarse, ¿no?, o sea, también ciertos problemas, eso, y yo, la cierta pregunta, porque yo lo he visto, en algunos jóvenes, en los cuales, he tenido oportunidad de conocer, etc., interactuar, pero en el caso, yo quiero terminar esta entrevista, doctora, porque en el caso concreto, de esta niña, Beth Thomas, la niña psicópata, al menos tuvo un final feliz, ¿no?, un happy end, ¿no?, ella, recordar a nuestros oyentes, pudo recuperarse, de, aparentemente, de todo este tema, se volvió, inclusive, una enfermera, ¿no?, este, publicó un libro, acerca de todo, de toda su tragedia, e inclusive fundó, inició una fundación, llamada Families by Design, en la cual ayudaba, a otras familias, que tenían estos, estas, estas patologías, ¿no?, entonces, ahí viene el tema, de, si es que, es posible, esta recuperación, de un punto de vista psicológico, al 100%, o al menos, una persona que sea viable, socialmente, de poder integrarse a la sociedad, esta doctora, Lizbeth, ¿es posible esa, esa recuperación? Bueno, sí, claro que sí, se requiere, obviamente, un tratamiento multidisciplinario, constante, y, y bastante desarrollado, bueno, que aquí, lamentablemente, en nuestro país, no lo tenemos, ¿no?, no lo tenemos, pero sí, podría haber una recuperación, sobre todo, se podría reinsertar, socialmente, estas personas, ¿no?, no podríamos saberlo, si al 100%, puede ser algo activo, pero sí poder, hacer que este ser humano pueda integrar nuevamente a sus actividades como cualquier otro ser humano, hay que tomar en cuenta también, y esto es importante, que cuando vemos conductas como la que presentó esta niña, no atacar el comportamiento en sí, o sea, no juzgar que esta niña, porque se comporta de esta manera, porque hace esto, porque hace lo otro, sino hay que atacar lo que hay detrás de ese comportamiento, ¿qué impulsa a esta niña o a estas personas a comportarse de tal manera?, es como el, por ejemplo, el alcohólico, ¿no?, o sea, no te preocupes o no busques el que deje de tomar, más bien, preocúpate que lo está impulsando a tomar, que hay detrás de este comportamiento, entonces, cuando vemos niños, de repente, con conductas poco sensibles, o ciertas características, como esta historia que se está contando esta niña, a ver, hay que ir detrás del comportamiento, ¿no?, que hay en ese esquema de creencias, que está impulsando a que sienta lo que siente y la mente a comportarse de esa manera. Y ahí el papel clave, lógicamente, de los padres, ¿no?, desde el papá, de la mamá, o en caso, pues, de familia, tiene una diferente realidad de la persona que esté más allegada, o el papá, mamá, pero una manera de tener ese acercamiento a los hijos, porque eso depende, ya inclusive son mayores, porque, claro, la época clave, como usted decía, son los primeros años, ¿no?, inclusive, hasta, vamos a ver, hasta antes, de nacer, inclusive podría pasar eso, a lo largo de los años, inclusive los mismos jóvenes, los mismos adolescentes, necesitan mucho ese apoyo, y que no lo piden, no lo piden, porque están callados, están encerrados en su caparazón, de la pubertad, de la adolescencia, y este es el momento, en esta cuarentena, de aprovechar esa cercanía que nos da inevitablemente, pues, el encerramiento, ¿no? así es, y no solamente la cercanía, doctor, también es importante el asumir responsabilidad del tipo de persona o comportamiento que mi hijo está hasta el día de hoy desarrollando, porque qué fácil es decir, ay, mi hijo es esto, 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 pero yo como padre, como madre, ¿qué asumo? O sea, ¿de qué modo responsable? Uno, y número dos, si yo como adulto estoy buscando también ayuda profesional para poder, digamos, curar mis propios demonios, o mis propios temas, incluso desde mi propia infancia, ¿no? Porque ese resentimiento, esos, de repente, rencores que puedo traer desde mi infancia, es lo que también voy a proyectar a mis hijos, y al final, se duele una cadena interminable. Sí, sí, y hay que romper esa cadena. Doctora Lisbeth, un gusto haberla tenido en el programa, muchas gracias nuevamente por su contribución, a Viajo de Traer, y también le pido por favor, a nuestros oyentes que la han escuchado, ¿podrían recurrir a usted, en las redes en las que está? ¿Cómo podrían tener ese acercamiento, doctora? Sí, podrían comunicarse al 924-024-298, les repito, 924-024-298, o a través de mi fanpage, Lisbeth Cuevas Psicoterapeuta, y también invitarlos, pues los martes y jueves a las seis y media, estoy haciendo transmisiones en vivo, con diversos temas de familia, de crianza, los martes y los jueves, acerca de pareja también. Más de las seis y media, ¿en dónde la podemos escuchar? En mi fanpage, Lisbeth Cuevas Psicoterapeuta, Lisbeth con Z-I-T-H, Lisbeth Cuevas Psicoterapeuta. Muy bien, doctora Lisbeth, muchas gracias por su contribución al programa. Muchas gracias. Bendiciones para todos, cuídense bastante. Ok, buenas noches. Bien, queridos amigos, hemos tratado este tema, y a mí lo que me preocupa es que, claro, uno puede decir, es un caso excepcional, esto de ver a la niña psicópata, como una cosa de, qué horrible, qué monstruo, qué pasó, qué sucedió, un caso único. Pero a mí no me parece las condiciones que se dan para que la sociedad actual esté engendrando, este tipo de jóvenes, como siempre dicen, la juventud, divino tesoro, qué belleza que tiene la juventud, qué pena que la tengan los jóvenes. Pero más allá del comentario risueño, o sea, la sociedad, ¿no? Claro, estamos en cuarentena y estamos dando prioridad a este tema, lógicamente, el tema del COVID-19, y que todos tenemos que trabajar en solidaridad. Pero imagínense con una sociedad en la que los jóvenes no tienen esta empatía, este acercamiento al otro, esta indiferencia. Muchos hablan de eso, que los millennials, estas generaciones que están, son muy indiferentes, con el tema, yo he nacido en una generación en que era muy política, por ejemplo, mi generación ha sido muy política. Imagínense que en mi colegio Guadalupe, los profesores eran del SUTEP, ya se imaginan, entonces éramos muy políticas, pero eso tenía una cierta ventaja, ¿por qué? Porque era como una suerte de que esas generaciones están muy comprometidas con el futuro del Perú, o sea, siempre todo joven tiene la idea de cambiar el mundo, y de una manera eso subsiste o simplemente hay un desengaño, pero el tema es cuando los jóvenes actualmente no piensan, son totalmente individualistas, pues yo y yo y yo y yo, y si no me va bien este trabajo me cambia al otro y no me interesa a los demás y la sociedad ni la historia del Perú. A esto se suma, por ejemplo, que en los colegios, yo recuerdo que en mi época de colegial había el curso Historia del Perú, así, Historia Universal, ahora todo como que se ha achicado, se ha reducido, no solamente que hayan cambiado los nombres, la currícula, me acuerdo que había formación OVE, orientación básica del educando, formación laboral para el trabajo, ¿no? Han cambiado las cosas, han mejorado muchas cosas, pero en general la educación pública ustedes saben, ¿no? Como la salud pública, ¿no? Está muy, pero muy mal y la verdad que el Perú es un pueblo tan noble que no merece esta realidad, ¿no es cierto? Y nuestros jóvenes no merecen tampoco que tengan este tipo de influencias ni tampoco que sean indiferentes, ¿no? Yo siento que todavía hay posibilidad de hacer el cambio y eso debe de arrancar desde el hogar. Así yo sé que el hogar, las necesidades económicas, tienen que salir los padres a trabajar y dejar los chicos solos, pero ver la manera con los abuelos, con la tía, qué sé yo, cada uno tiene que ingeniárselas, pero los chicos no podemos dejarlo abandonado a su suerte y menos con una ventana tan amplia y tan de tanto que es el internet, ¿no? O sea, que hay programas que quitan, no, no, no. Yo cuando voy a, a veces a los barrios populares, por ejemplo, y veo en las cabinas de internet en horas de escolares llenas de chicos que están haciendo, qué bacán, el internet sirve para aumentar el conocimiento, no, están haciendo juegos en redes, ¿no? Y yo he conocido adultos que sus esposas se han divorciado porque ya adultos han seguido con los juegos de redes y no pueden controlarlos, se han vuelto adicciones, ludopatías, ¿no? Entonces, hay que, que esta cuarentena que estamos todos en casa nos da para reflexionar, ¿no? Para ver cómo vamos como sociedad, como familia, cómo vamos con nuestros chicos, con nuestros hijitos, nuestros hijos, ¿no? ¿Cómo vamos? ¿Cómo va el tema? No es necesario que haya recursos económicos, no, hay cosas que son, son gratis, que simplemente tomar atención, saber escuchar a los chicos, propunarles la comunicación, el diálogo, es algo que es gratis, no es que no, yo trabajo, no tengo tiempo, no, 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 hay siempre un tiempo, siempre hay un momento para hacerlo, porque si no, ¿cuántos bets podrían estar surgiendo? Y ya se ve, como vuelvo a repetir en el tema de la seguridad y ciudadana, como muchos de los jóvenes de los barrios populosos están metidos en cosas de hiperviolencia, ¿no? En fin, damos cierre al tema, el tema, y en este momento vamos a abrir la central de Radio Capital en estos, un poco de minutos que nos falta para terminar, tenemos una llamadita al 212-5353, porque lo que viene el próximo bloque, amigos, es un tema muy interesante. ustedes saben de que hemos tratado en capítulos pasados de Viaje a otra dimensión el tema de la falla de la Matrix, ¿no? ¿Qué es eso de la falla de la Matrix? Está surgiendo también eso en Internet, ¿no es cierto? Recorre Internet que hay personas que están viendo cosas raras en la realidad, ¿no? Pájaros que están paralizados en el cielo, ¿no? Jugadores que están jugando se caen y se paran, pero no se paran normalmente, sino como si retrocediera el video. ¿Cómo es posible que pase eso? Hace poco tuvimos un caso en que en Viaje a otra dimensión de un joven que estaba totalmente inmóvil durante una transmisión de un canal de televisión que estaba transmitiendo, bueno, la intervención policial por el tema del COVID-19 a un mercado. Entonces la gente, los ambulantes corrían, la gente estaba comprando y en medio de la escena había un joven que estaba totalmente inmóvil, o sea, en una pose imposible, o sea, entonces, ¿qué es eso? No, lo que pasa es que está haciendo el truco de la estatua y le están dando moneda, no, nada de eso, el chico se le pescó en la cámara de casualidad y toda la gente se movía y él estaba totalmente inmóvil, o sea, eso. Ahora resulta, amigos, que ha habido un caso que justamente vamos a tratar en el próximo bloque de unos jóvenes que han visto algo imposible y se ha sido hace solamente dos días y lo han visto en el sur, al sur, un avión que estaba totalmente en el aire pero totalmente inmóvil, entonces, ¿de qué se trata? Y totalmente inmóvil y no fue una persona, fueron varias personas de un micro que lo vieron, nosotros hemos logrado contactar con dos de estas personas que dicen, lo vieron, el avión estaba inmóvil encima de los edificios, o sea, que una locura, y otra cosa, no era un avión moderno, era un avión antiguo, monoplaza, monomotor, entonces, ¿qué? ¿hay un portal del tiempo? ¿pasó un avión a esta época? ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿No es cierto? Entonces, vamos a abrir en este momento la central de la capital para decir su llamada al 212-5353, 212-5353, a ver, empezamos a llamar, y en el próximo bloque, ya saben, vamos a hablar acerca de esta supuesta falla de la Matrix. Cuando quieras, Johnny, si tenemos la llamada, ¿no es cierto? 212, allá, entonces, bueno, ¿hacemos la pausa? ¿Hacemos la pausa? Vamos a hacer la pausa, vamos a hacer la pausa, en estos momentos, queridos amigos, ya saben, en el próximo bloque estaremos ya con este otro tema, este segundo tema, acerca de una supuesta falla de la Matrix, ¿no? Hace dos días, aquí en Lima. Pausa, regresamos. Hola, soy Anthony Choi, y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital, la Radio de Lima, el programa número uno de la noche limeña. Bien, hace unos años atrás, se estrenó una película que marcaría un antes y un después dentro del cine de ciencia ficción, Matrix, ¿no? dirigida por los hermanos Wachowski, ¿no? Una película de ciencia ficción, de acción, que creó además toda una forma de ver de las escenas, ¿no es cierto? Estas en cámaras lentas, ¿no es cierto? Muy estética, además, de estos Smiths, hombres de negro, que atacaban a Neo. Pero ¿cuál era el basamento detrás de la historia de Matrix? Te decía de que esta realidad, vamos a hablarlo de una manera a todos nuestros oyentes, ¿no? Que esta no es una realidad verdadera, que en realidad nosotros vimos una falsa realidad, que esta realidad cotidiana en la que hay calles, edificios, cielo, tío, mujeres, radio, televisión, entonces creado. Vivimos como viviéramos dentro de un juego, vamos a decir, un juego de computador, o dentro de una realidad creada en una gran computadora, ¿no es cierto? Entonces, que la verdadera realidad es otra, que ahí en la película se ve que le daba una pastilla, ¿no es cierto? Para que veamos, despertáramos, y viéramos la verdadera realidad, y es ahí donde vivimos una realidad en la que la tierra había sido destruida, en la que todo estaba lleno de tinieblas, en que había sobrevivientes que estaban luchando contra máquinas, y entonces decía, esta realidad es una Matrix, ¿no? Es como si fuera una realidad creada por computadora, como si nosotros fuéramos muñequitos o personajes de una gran computadora. Entonces, surgió el tema en Internet, en las redes, de la falla de la Matrix, que decía que si esto es así, era posible que fuera real, ¿por qué? Porque ocurren eventos en los cuales, por ejemplo, en que hay videos, algunos han sido ya desmentidos, otros no, en que un carro está avanzando por una calle, da una curva, y de repente, de la nada, aparece otro carro. ¿Y dónde surgió ese carro? No se le vio venir, o sea, así, en el video se vea, aparece un auto. Entonces, no, la teoría es de que fue una falla de la Matrix. O sea, que esta realidad a veces tiene, así como, a veces cuando uno está en la computadora, uno no se falla la computadora, entonces, también así igual, puede haber que haya falla de la computadora, y entonces la realidad como que hay fallas en la realidad, ¿no? Entonces, vamos a conversar en estos momentos pues con Hugo Espinal, así ya lo tenemos. Tenemos creo un audio también, me parece, también. Vamos a escuchar primero el audio, ¿no? Vamos a escuchar que es una de las testigos a la cual vamos a llamar Carla, porque ella no quiere que le den su nombre, de que ella estaba yendo por una calle, por la avenida Mexicana Sur, que me parece, vamos a conversar bien, y vio algo, un avión que estaba inmóvil encima de los edificios, y un avión antiguo además. Vamos a escuchar primero el audio, Johnny, ¿no es cierto? Adelante, por favor. Estábamos en el en el carro y mi mamá estaba sentado al lado de la ventana, fue el quien se dio cuenta de esto y me avisó para que mirara y había un avión, un avión grande que estaba en el cielo y no se movía, estaba quieto, fue muy extraño. No eran como los aviones que uno cuando mira se ve que está súper lejos y se ve chiquito, no, estaba muy cerca y no se movía realmente para nada, estaba ahí. Muy bien, ahora ese es un testigo, testigo uno, testigo dos, tenemos a Hugo Espinal que también nos va a contar acerca de este mismo tema, este mismo incidente. Hola Hugo, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Muy bien Hugo, bueno, a ver, cuéntanos, ¿cuándo ocurrió esto? ¿A qué horas y en dónde Hugo? Eso pasó ayer, ayer, en Viel Salvador. ¿Y en Viel Salvador? Muy cerca del cruce de Pedro Miota que es la C, con séptimo, no recuerdo cómo se llama esta avenida, es Talara. O sea, en el cruce de las avenidas Pedro Miota con Talara, en Viel Salvador, ocurrió ayer treinta de junio, la hora más o menos, este, Hugo, más o menos, ¿qué hora serían? Más o menos entre cuatro, cuatro y media, no recuerdo bien. Eso está muy cerca del lomo de Corvina, como te comentaba. Y está, y ese es un tema muy interesante, amigos, porque eso está muy cerca a la zona del lomo de Corvina. Ustedes recordarán, amigos, que hace unos días atrás hizo un programa acerca del incidente con Chan, en el cual, en la década de los setenta, mucha gente de Viel Salvador vio cómo de la zona del lomo de Corvina salió como una especie de un bólido, un rayo, una cosa así, que impactó en un ovni, el ovni cayó en el mar de Conchán y luego el ejército peruano, de acuerdo a los testimonios, rodeó toda la zona, vía aérea, helicópteros, en tierra, tropas del ejército y pescadores que estaban en la zona bajó drásticamente la pesca y al día siguiente el ovni que se había hundido emergió y salió y a partir de ese momento muchos de los testigos hasta ahora son asediados y nosotros tratamos este tema justamente de muchos testigos de Viel Salvador, pero bueno, volviendo al tema, porque esto ocurrió muy cerca ahí en Lomo de Corvina, Hugo, ¿tú dónde estabas? ¿cómo fue? Cuéntanos, sí, cuéntanos cómo fue, ¿tú dónde estabas y qué es lo que pasó? Yo fui a recoger a mi hermana porque ella quería comprarse un celular y estamos cerca del Muel del Sur, entonces venimos desde allí y yo por Oasis de Villa, cerca de ahí. Oasis de Villa. Y cuando estábamos pasando por esa avenida, el carro para, porque hay un paradero y la gente empezó a bajar y la gente empezó a bajar. Pero justo cuando para, yo veo para el costado y veo como que hay unos edificios locales, Y justo arriba como, digamos que el edificio es de cinco pisos, aumenta dos o tres pisos y a esa altura estaba una avioneta. ¿Una avioneta? Un aeroplano, pero grande, o sea, se veía como, yo pensé que, o sea, cuando leí una mirada rápida, lo primero que pensé fue que el avion se va a caer por acá, como que sobre esta planeando bajito, pero, o sea, lo oí y lo rarazo es que no se movía, pues estaba a esa altura como que se va a caer por ahí. ¿No se movía? No se movía, estaba quieto y no hacía bulla porque la gente no era, o sea, si es un avión así, una avioneta, supongo que debe hacer mucha bulla. Está volando baja, bajo. A ver, vamos a ver, estaba en una zona, me dices, en el cruce con Talara, me dices tú que en esa zona había varios hostales, edificios, edificios, y este, este avión o avioneta estaba encima de uno de esos edificios de cinco pisos, pero estaba muy bajo y muy cerca. ¿Lo viste así, Hugo? Sí, sí, o sea, imagínate como como si un día estuvieras en tu patio y pasa un avioneta muy cerca y vienes todas las llantas, todas, todas, con mucho detalle, o sea, es una cosa enorme, así sería. ¿Sabes cómo se ve? No sé si has visto alguna vez una mecánica, hay algunas mecánicas que tienen como que como un cierro y encima hay como una motito o un carro de juguete pero de metal, ya, algo así sería como si tuviese un avión de adorno, pero un avión. Un avión de adorno flotando ahí, pero un avión. Estaba, ¿qué? eso es lo que quería preguntarte, estaba volando, bueno, no volvieron, pero flotando, pero estaba totalmente inmóvil. Y yo por un momento, o sea, quise como que ver qué fue, y si hay un cierro o algo, estoy loco con lo que habrán hecho acá, pero, pero, o sea, no, no había nada. Estaba, eso, y me empecé a reír, o sea, me choqueé en pequeño y le dije a mi hermana y mi hermana se casi también, como que mi hermana lo vio, pero lo vio, y nada, y no reaccionamos en ese momento, o sea, el carro, como te digo, o sea, paró, en ese momento, en ese momento vimos que se quedó quieto, o sea, tuvimos, no sé, un segundo para ver el avión y el avión no avanzó para nada, estaba ahí quieto y la gente ni se daba cuenta, y avanzó. Pero tú sí le pasas, tú sí le pasas la voz a tu hermana. Claro, y mi hermana lo vio también. Ya, ya, qué alucinante. O sea, ella también se quedó así como que no, o sea, en un momento nos quedamos como que no, no puede ser, pues. ¿Qué es eso? No se me ocurrió grabar y el carro avanzó y después lo hubiera grabado, o sea, que era como que el celular vio para atrás y ya no había nada. Claro, no pudiste, esa manera, ¿no pudiste grabarlo o tomar una foto con tu celular? ¿Ideo una foto? No, es que imagínate, no sé, pues es que, es que es como lo que la gente dice, ¿no? Es muy fácil pensar que si, no, es algo alucinante y vas a ver el celular, ¿no? Lo primero que piensas es que en seguir activo en casos porque ya, porque es como que, es demasiado alucinante, porque acá en la casa lo contábamos, le contaba por ejemplo a mi viejo y le decía, no, seguramente es un avión, un globo en forma de avión y se han confundido. flotando, un globo publicitario, publicitario, digamos, lo ha inflado al globo, no es cierto, bueno, podría ser o no. Claro, es como lo que la gente puede pensar, pero no, o sea, así tan alucinante como te lo puedas imaginar, o sea, un avión real, y de todo, en general, que nos sale. Es una cosa loca, un avión que esté flotando en el aire, inmóvil y sin sonido. Ahora, el modelo, o sea, hay algunas personas, ahorita hay, está de emergencia y todo, pero hay algunas personas pasando, ¿no? Pero, o sea, un avión así haría mucho ruido, al menos la gente debería, o sea, definitivamente. Además, un avión volando tan bajo sería, es muy peligroso, o sea, sí. Una avioneta, yo la veía como que, o sea, esos segundos fueron suficientes como que para ojear, O sea, yo creo que cuando uno ve algo muy raro, lo primero que hace es mirar, pues, mirar más de sapo porque no te lo puedes creer. Después, recesión, así dices, escucha, hay que grabarlo. Pero nosotros tuvimos unos segundos, pero yo vi, como te decía, era un avión, yo lo vi como que de un color más o menos claro, pero se veía sucio, se veía viejo. Pero se veían todas las cosas, o sea, los cierren, todos los detalles, con detalles, estaba cerquísima. Ok, ahora, claro, porque si algo está lejos puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero si está cerca, tú ves todos los detalles del avión. Ahora, el modelo del avión, sí, el modelo. Claro, o sea, el edificio de cinco pisos y era como si tres pisos más, ahí saltaba el edificio, el avión, ¿no es cierto? Ya. Hugo, sobre el modelo del avión, ¿era un avión moderno? Bueno, uno no es especialista en aviones, digamos, en aviones. No se veía muy moderno, la verdad. Ya. ¿Cuál era? No se veía muy moderno. ¿Por qué? ¿Qué forma tenía? Ya. Ok. Una avioneta, o sea, estaba viendo el modelo, pero se veía una avioneta, o sea, no tan actual, ¿no? No creo que ahorita en Estados Unidos estén dejando violar, violar, volar, avionetas, así, este, de su modelo, incluso, no sé, antiguas, ¿para qué, no? Ah. Pero aparecían, mi hermana me dijo que ella lo vio verde, yo no lo vi tan verde, yo lo vi como de medio, de gris. O sea, como un cierto modelo antiguo, como de un cierto modelo antiguo. Mi hermana dice que ella lo vio como un avión militar. ¿Como un avión militar? Es un avión militar en, en esa parte de ahí, a esa altura. Bueno, bueno, vamos a ver, hay un aeródromo en San Bartolo, ¿no es cierto? El que antes estaba Coyique, ahora es San Bartolo, que está, bueno, al sur, al sur también está, pero está lejos, no está tan cerca. Tenemos también Las Palmas, ¿no? Ahora, hay otro tema, que les permitan ahorita, ahorita mismo estar volando, y haciendo eso, o sea, volando a esa altura, en una zona donde hay casos. Sí, en una zona urbana, no puede volar tan bajo, a menos que tuviera una emergencia. Pero, en todo caso, pero lo que es, es que noté que había aves volando, pero, o sea, como para descartar esa idea de que, de que es como que esto, que la avioneta se encuentra contra una corriente de aire, ya que derroten, que digamos que podría ser, pero que hace una avioneta a esa altura, y aparte, la avioneta estaba como que en dirección, de, de, sur a norte. De sur a norte. Y el viento acá corre, de oeste a este, porque está en mar, Entonces, claro. No es la dirección en que se encontraba contra viento, pues. No, no puede flotar. No puede flotar. O sea, una avioneta, no es antigravedad, ¿no es cierto? Es una avioneta, tiene un vuelo. Estaba, está inmóvil. Claro. Claro. Una avioneta, no. Sí. Y no es un vuelo. Sí. Sí, pues, es como si hubiera una fotografía, se veía como una fotografía ahí, algo así. Como un holograma, yo te diría. Como un holograma. ya. Pero perfecto. Ya. O sea, sería, o sea, era tan, es que eso, es como que te lo, es que no, no te lo podrías imaginar, supongo, pues, porque es irracional. sí, no, no, sí. Pero es que es así. La verdad es irracional, lógico, es una avioneta, flotando. Y una avioneta grande, pues, de día grande. Sí. Encima, ahora, está quieta y paralizada. Una pregunta al margen, puede tener algún sentido. La zona del Lomo de Corvina es una zona muy interesante donde había avistamientos OVNI, en el caso del incidente de Conchán, etcétera. ¿Eso estaba cerca a la zona del Lomo de Corvina o no? ¿Cómo? Sí, esa avioneta estaba cerca a la zona del Lomo de Corvina donde ocurrió el incidente de Conchán. eso es lo que te decía, eso es lo que te decía, es de la misma altura. Ajá. Cerca del Lomo de Corvina. De hecho, de ahí para arriba está el cementerio de Villa, que es la zona del Lomo de Corvina, justo. Ok, ok, muy bien. Bueno, ahora, de un punto de vista lógico, yo sé que tú eres diseñador gráfico, este, y, y entonces eres una persona pues muy, muy, muy racional, lo que tú has visto, ¿qué cosa crees que puede hacer, este, Hugo? ¿Qué persona del micro vieron? ¿Qué cosa, qué cosa te podría hacer, o sea, racionalmente hablando? ¿Qué podría ser? Bueno, yo estaba tratando de verlo a la cita de, de eso de que, porque he visto, empecé a averiguar, pues es algo rarazo que es, y te quedas como en la duda, ¿no? empecé a averiguar y vi que pasaban cosas similares con aviones, pero esto, a alturas mucho más altas, pues, y, en contraviento, es como que se quedan quietos, igual con aves, ¿no? pero, el viento, como te digo, no viene en esa dirección, pues, el viento se quedó como que descostado, y aparte, ya nadie, en esa altura. Pero, aparte, lo que tú señalas es que estuviera el avión planeando, pero si el avión planea, tiene que moverse, no puede estar inmóvil. No puede estar bulla, o sea, no puede estar bulla, o sea, ¿qué? ¿el motor con el motor, bueno, puede planear con el motor apagado, también, pero tiene esta inteligencia. O sea, la gente estaba muy normal, no, no, yo me di cuenta porque la gente estuviese mirando hacia esa dirección, Yo simplemente estaba así como que mirando para el costado y veo un avión encima. Claro. Miramos, y además, y además, este, uno podría pensar, bueno, de repente es algo, una ilusión, una alucinación de, de, de Hugo, pero, estaba tu hermana también, hemos escuchado las declaraciones de ella, ¿no? Hace unos momentos, entonces, bueno, en fin. Ella también está así como que, o sea, no, no puede entender mucho, pues, trata de, de darle una lógica, pero ya. No hay una ironógica. Lo único que podemos hacer con esto es que escuchan, no, pues lo vimos y, que raro, pero, que raro. Pero, o, que sea una falla de la Matrix. Sí, yo tenía una teoría más radiada, pero justamente ya te he comentado eso, en lo que te he comentado en los audios y eso. Claro, claro. Yo supongo que tiene algo que ver con, con lo que también han visto, ¿no? Sí, que eso ya vamos a tener otra oportunidad. Muy bien, muy bien, este, Hugo, gracias por tu aporte al programa, gracias a ti y a tu hermana por el aporte al programa, y bueno, lo que podemos hacer en este momento es, si esto ocurrió ayer, ¿a qué hora me dices? A las... A las... A las... Cuatro, cuatro y media. Cuatro, cuatro y media, entonces, este, lo que podemos hacer simplemente es hacer una invocación a todas las personas que, o de repente, yo creo que lo hacemos más formal, me estimamos Johnny, yo creo que podemos hacer un lanzamiento de un robo. A ver, otra cosa que te decía, es que cuando llegamos a la casa, justamente cuando le comentamos a mi hermano y a mi viejo a ustedes, y le decimos, sí, sí, habíamos escuchado que un aeroplano, algo pasó, y tuvimos un montón de alegría, que pasó por acá, por la casa. Es como que a veces pasan, este, pasan algunas naves, pero esa parte de la altura que tiene que ser. Ya. Y justamente esa parte es más baja, o sea, acá es como que hay una loma, el promedio es como una loma, pero la parte donde lo vimos es más baja, entonces tendría que haber incluso bajado, bajado de la altura donde estaba a una altura casi a la de las casas que es, como que por qué tendría que hacer eso un piloto. Sí, pero no, no, está volando muy bajo. Y después cuando volvieron ya no había nada. Y no había nada, o sea, es una cosa muy rara. Cuando avanzó el carro como que hasta el hospital de emergencia, sí, le vamos a ver si es que podemos grabarlo, tomar una foto o algo, y ya no había, ni el rostro. No había, no había nada, ¿no? Sí, pues, bueno, muy bien, Hugo, vamos a estar en contacto, estimado amigo, porque sé que también tienes otra información con respecto a otros temas, con la posibilidad de que hay un portal dimensional en Lomo de Corvina, pero eso vamos a hablarlo ya en extenso, en otra oportunidad, porque es otro tema. Hugo, muchas gracias, gracias por estar en el programa a ti y a tu hermana, un fuerte abrazo, muchas gracias, vamos a estar en contacto. Claro, y esto no queda ahí, vamos a, claro, gracias amigo, y voy a pedirle a Johnny a ver si lanzamos un ROA, ¿no es cierto?, para ver si de repente otras personas el día de ayer han visto algo de esta supuesta falla en la Matrix, ¿no? Así que adelante con el ROA. ROA, ROA, Red de Observación Aeroanómala. Bueno, siendo las 10 y 23 de la noche lanzamos el ROA, Red de Observación Aeroanómala, no en este caso porque han visto el avistamiento de un OVNI, sino porque hay personas que el día de ayer a las 6 y media de la tarde, 4 y media de la tarde, dijo, ¿no?, 4 y media de la tarde, pudieron ver una suerte de una avioneta paralizada en la zona entre Pedro Miota y la avenida Talara, estamos hablando Vía El Salvador, a la gente de Vía El Salvador, a la gente de Vía María del Triunfo, a la gente de San Juan de Miraflores, a la gente de Chorrillos, toda esa zona hacia el sur, si es que es extraño en alrededor de un avión que estaba totalmente inmóvil en la zona. Entonces, le damos la credibilidad a nuestros dos oyentes que nos han contado esa experiencia y ver si otras personas no han podido ver eso, han podido ver algo al respecto, en todo caso, ya saben, nos pueden llamar al 212-5353, 212-5353, y o nos pueden también llamar de dejarnos audios o mensajes o fotos o videos o audios al WhatsApp paranormal 987-280-690, 987-280-690, en todo caso, estamos activando el ROA, la red de observación aeroanómala. Muy bien, en esto me voy a dar al de Radio Capital para que usted nos llamen al 212-5353, 212-5353, y empezamos a recibir las historias de sus encuentros con lo desconocido, 212-5353, y o si tienen alguna opinión con respecto a los dos temas que hemos tratado esta noche, el tema de Beth, la niña psicópata, y o el tema de esta supuesta falla de la Matrix, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a recibir ya las primeras llamadas, tenemos una llamada de Jorge. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas noches. Viaje a otra dimensión. ¿Qué tal, Antonín? Bien, aquí, cuéntanos, ¿qué tal? Sobre la Matrix, estaba viendo con el auto por Arenales, llegando a Javier Prado, digo, Arenales, sí, Arenales, llegando a Javier Prado, y en eso me paro, ¿no?, por el semáforo, en rojo, y en eso tenía que recoger una moneda que se me había caído en el suelo del auto que está adentro. Bueno, recojo la moneda, aprovechando que ese semáforo está en rojo, y en eso que levanto, miro mi paradisa, y la imagen del panorama en el medio se hace como una raya, con una raya zigzag, o sea, como si fuese la pantalla de un cine, y en la mitad se parte, ¿qué? Es como si fuese se parte la mitad como, y en el medio como un zigzag, y eso habrá durado dos segundos a lo mucho, y nada más, dije, ¿qué? ¿cómo se puede? Y después, y para la brisa lo veo, no hay nada, la cruzilla está en su abajo, no ha subido, y qué raro, dije, y no sé, parecía como si fuese la pantalla de un cine, y en el medio se parte, y luego, se parte, o sea, se parte, pero como una línea nada más, o sea, no se parte, se abre, no, con una línea que llega y zigzag, y ya, pero lo que no entiende es, ¿era una línea recta o una línea en zigzag? No, no, es recta, pero la mitad se pone como una zigzag chiquito nomás, no se amplía el zigzag grande, sino un chiquito como si fuese una raya de interferencia o algo, y luego sigue para abajo, y habrá durado dos segundos, y luego se juntó todo, y no vi nada, todo como normal. ¿Qué hora eran, este, Jorge? Esa hora ha sido las once de la mañana, por ahí. Ah, era de día, porque de noche los gatos son pardos, digamos, ¿no? Uno puede a veces confundirse, qué sé yo, pero de día, once de la mañana, uno va por la avenida Arenales, ¿no es cierto? Has pasado ya este Rizo, has pasado ya el Belgravia, el Belgravia, este, y llegas al cruce con, con este, con la Javier Prado, y se forma en la realidad, se forma una línea. Si yo levanto, me levanto, recojo la moneda, en uso me levanto, miro la, el parabrisa, y ahí es donde se forma. Y no era el, no era el, no era el, el vidrio, el parabrisa del carro, que estaba rajado. Estaba mirando, y estaba mirando el parabrisa, si había una línea ahí, nada, sin el parabrisa. Nada, no había nada, yo me quedé, yo me, me acordé una vez, cuando anteriormente, había unos taxistas, que habían dicho que, que en esos momentos, en, por esas calles, justo por el, por Lince, que es lo que por ahí, por Lince, claro. que se metían por unas calles, y los taxistas se metían, y desaparecían, y desaparecían, en otro, otro tipo de calles. Sí, la puertidimensional, la puertidimensional de Lince, claro, claro. Y eso está relativamente cerca. Me acordé de eso, me acordé. Pucha. Oye, o sea, ¿qué significa que, que la realidad se está rajando? Que alucinante. Parecía. Qué locura, qué locura, o sea. Y yo me quedé sorprendido, también dije, no, creo que me haya pasado como los taxistas, dije. Qué alucinante, y da miedo, en buen momento, esta realidad se raja, un pedacito, se paraliza. Pucha, qué alucinante. Bueno, en fin. O una pantalla, será una pantalla, entonces, que estamos dentro de una pantalla, entonces, dentro de una, ¿cómo es esto? Dentro de la máquina. Pucha, qué bravo. Bueno, Jorge, ok, listo, gracias, gracias por, por contarnos tu historia, que, que nos deja, nos deja patitiesos, peripatéticos, no, o sea, ¿qué es eso? Gracias, un fuerte abrazo, un fuerte abrazo, Jorge. Vamos a decir, la siguiente llamada, dos, de repente, hay otras fallas de Matrix, están llamando a los oyentes para eso, yo pensé que era una cosa de las 500, a ver, estamos ahora con, con José, hola José, ¿qué tal? Muy buena noche. Viaje. ¿Qué tal doctor? ¿Cómo está? Muy buena noche. Primero, felicitarlo por su programa, soy un nuevo seguidor de usted, pero tengo muchas cosas que contarles, sobre todo con la falla en la Matrix. Yo tengo la fecha exacta. No me has, no, José, José, no usted, José, ¿qué está pasando con la realidad? Mire, escúchame, escúchame, ya con la cuarentena, ya, que es planetaria, ¿no? Exacto. Luego los meteoritos que se caen, los volcanes que se activan, pucha, bueno, mira, vamos a hacer una cosa, José, quédate con tu, con tu historia, estamos enganchados con tu historia, José, hacemos la pausa y regresamos contigo, ¿ok? Ok, perfecto, no hay problema. Muy bien, muy bien, vamos a hacer la pausa y ya saben, Viaje Otra Dimensión con Anthony Choy de lunes a viernes a las nueve de la noche y Enredados con Adolfo Bolívar de lunes a viernes a las siete de la noche. Más fallas de la Matrix, ¿qué está pasando con la realidad, amigos? Ya regresamos. Bien, queridos amigos, vamos a reiniciar el tema, estamos con el, en estos aumentos, tratando de un segundo tema que es fallas de la Matrix. O sea, basado un poco en la película Matrix, ¿no? La película decía de que esta realidad es una cosa loca, yo sé que es loco, no, pero es bueno, ahí es porque está circulando en internet mucho de esto, que esta realidad no es una verdadera realidad, no es una realidad real, si es una realidad, o sea, o sea, es una realidad armada en computadora. así como cuando ustedes traen una computadora y ven un videojuego, que todo es armado, los cerros, la montaña, el agua, la gente, las balas, todo eso, ya, esto sería como un videojuego, una gran computadora, hace la realidad, no, Anthony, ¿cómo es posible? Bueno, lo que pasa es que hay muchos testigos que hablan de que hay fallas de la Matrix, o sea, de esta realidad, cosas raras que ocurren, o sea, como si el tiempo se detiene, como si el tiempo avanza, como si el tiempo se quiebra, cosas que quedan paralizadas, hemos hablado de la guioneta, que han sido parada en el cielo, o sea, es imposible, pues, en un abierto, ¿qué pasó? ¿se paralizó la película? Y acabo de recibir una llamada de un taxeor, esta, Jorge, que dice que está yendo por, por este, por la avenida Arenales, cruce, Arenales, cruce con Javier Prado, y de repente se formó, en la realidad, se formó una línea, así como cuando las películas, ¿no?, que se cortan por la mitad de la escena, así, ¿qué es eso? Y entonces estamos recibiendo una llamada de José, que también nos dice que ha sido testigo de algo muy, pero muy daño. Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Mire, le cuento, tres o cuatro días, antes del Día de la Mujer, el 8 de marzo, con una compañera de trabajo, nos estábamos yendo para el centro cívico, casi por el reemplazo del centro cívico, y vimos un avión estático en el cielo, no, estático, no se movía. Yo con mi compañera, hasta el día de hoy, siempre nos hemos querido comunicar con usted para contarle, ya, porque nosotros no entendemos qué hace un avión estático, ¿no?, qué hace parado un avión, o sea, no entendía. Nos pusimos a investigar en internet, y en realidad sí hay información en internet que dice que podría pararse un avión, pero a mí no me convence mucho, pues, ¿no?, o sea, ya, entonces, no sé si es que más gente quizá lo ha visto, porque era en pleno centro de Lima. Claro. Si mal no me equivoco, fue el 4 o el 5 de marzo. ¿Qué hora era? ¿Qué hora era más o menos? 10, entre las 10 y 11 de la mañana, por ahí. De día. De día. Había, era marzo, marzo es sol, era verano, era un día estrendoroso. Exacto, y hacía realmente un sol muy fuerte, y eso, de verdad, no solamente lo hemos visto nosotros dos, sino también el taxista, y el taxista, pues, nos estaba intentando dar una explicación que no tenía lógica, que a veces se queda parado así por falta de combustible, o sea, nosotros realmente no, no creemos eso, ¿cómo se queda combustible y se queda inmóvil en el aire? Exacto, esa era la opinión del taxista, entonces, no solamente lo vimos nosotros dos, sino también lo vio el taxista, y ahí los tres no entendíamos que hacía un avión parado, pues, parado, ¿no? Exacto. Porque un avión no tiene sistema antigravedad, pues, ¿no es cierto? Como las películas, ¿no? Exacto. O sea, tiene un vuelo aerodinámico, o sea, tiene que sustentarse en el aire y trasladarse, o sea... Así es, exacto. Ahora, mira, ahora, mira, vamos a ver, tratando de... O sea, tú sabes que acá en el programa Piejas de Tremisión tratamos de agotar un racional, ¿no? Tampoco ir por la... De frente, ¿no? A ver, muchas veces, ahí depende mucho del ángulo con el que uno mira un avión. Te digo por qué. Hay un ejemplo de un caso de un avistamiento OVNI que se veía en la década en el 2009, no, en el cual salía en la televisión un tipo que de San Miguel veía a los OVNI y demás, y se veía que un OVNI estaba ahí parado y se veía que un hombre estaba ahí parado y luego iba lentamente bajando. ¿Y qué pasaba? Que era el ángulo que él tenía en su departamento en San Miguel, que justo daba de frente al aeropuerto Jorge Chávez, a las pistas de aterrizaje, y por el ángulo parecía que el objeto estaba inmóvil, pero en realidad era un avión que estaba de frente, mirándolo de frente. Entonces yo te hago la pregunta, ¿no será el ángulo de visión o no? A ver, siendo sincero lo dudo, lo dudo, lo dudo. O sea, es una de las cosas más impresionantes que he visto porque es un avión comercial. Ah, era comercial, no era una avioneta. No, 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 era un avión comercial. Y lo que más nos pareció extraño es que era muy cerca. Quizá el avión estaba muy bajo, volando muy bajo, o nosotros estábamos muy cerca del avión, no sabemos. Bueno, estábamos en un auto nosotros. Claro, claro, moviéndose. Exacto. Entonces, este, pero para esto el auto ya se había estacionado. Creo que era luz roja, pero estaba estacionado el auto. O sea, yo no creo que... El punto de observación estaba inmóvil. Exacto. El punto de observación estaba inmóvil. Así es. Yo no creo que haya sido desde el ángulo de nuestra visión porque, por Dios, el avión estaba ahí, no se movía el avión. Y yo estoy completamente, yo estoy completamente seguro, doctor, que más gente lo ha visto. Sí. Porque es el centro de Lima. Sí. O sea, 11 de la mañana del 5 o del 4 de marzo de este año. Fue antes del Día de la Mujer. Cuatro días antes del Día de la Mujer. Del Día de la Mujer. Muy bien. Así es. Muy bien. Entonces, nada, pues vamos a tratar de que los oyentes llamen al 212-5353, si de repente han visto este extraño avión inmóvil en el cielo. Además, es un pasajero, es un Boeing 707, es una cosa impresionante. O sea, es una cosa impresionante. Le digo yo, sinceramente, ver un avión estático comercial, o sea, no estaba loco. Quizás yo... Es una locura. Es una locura. Claro, a veces yo lo puedo ver y digo, ya, si yo lo he visto solo, quizás es parte de mi locura. Pero lo vio mi compañero de trabajo y lo vio el taxista. O sea, ya somos tres locos entonces. Claro, claro. Exacto. En fin. Bueno, José, ok, listo. Gracias, gracias por llamarnos. No, gracias a usted. Y por darnos este dato. Hasta luego. Un dato tan interesante, ¿no? Aviones parados en el cielo. Qué locura. O sea, además que es un fenómeno que recién estaba ocurriendo, no ha ocurrido antes. Yo tengo programa en Radio Capital, ustedes saben, y nunca había recibido ese tipo de llamadas, ¿no? ¿Qué está pasando en los últimos tiempos, verdad? Julio, como decía este, este, Julio, sorpréndeme, ¿no? ¿Quién dijo eso? Este, ah, Adolfito, Adolfo Bolívar decía, Julio, no me sorprendas, no me sorprendas, porque estoy viendo que este Julio también va a ser de sorpresas, Dios mío, lo que se nos viene. En fin, bueno, cuídense todos, hay que seguir con el distanciamiento social, por favor, con la mascarilla, lavándose las manos, siempre hay que conservar eso, ¿ya? No hay guardia, señores, no hay que bajar la guardia, estamos en cuarentena, ya no hay cuarentena, estamos ahí, pero por favor, hay que cuidarnos mucho, y ver qué fenómenos más se vienen en Julio, ¿no? O sea, ¿qué llamada tenemos ahora, este, Johnny? De Nicolás. Hola Nicolás, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos. Soy oyente hace nueve años. Ah, caramba. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Y primera vez que lo llamo. Bueno, le voy a contar una anécdota paranormal media jocosa. A ver, ¿qué ha pasado? Nos fuimos con mi esposa de viaje a San Andrés, la isla de San Andrés. Ah, ya, qué bonito. Bacán, chévere, el resort, todo chévere. Nos invitaron a un espectáculo nocturno, ahí en este, un anfiteatro, digamos, chiquito. Estábamos viendo la, la escena de lo que se estaba desarrollando, doctor Choi, mi esposa estaba a mi izquierda, yo estaba acá a la derecha, y al costado mío no había nadie. Doctor Choi, de repente siento un lapo en la pierna derecha, pero fuertísimo. Un lapo. O sea, no sé si fue con la mano, con un palo, pero la cosa es que me pegaron en el muso superior derecho. O sea, ¿te dolió? ¿Te dolió? Sí, me dolió. Y luego, le digo a mi esposa, oye, oye, me han pegado, me han pegado, me han metido la mano. Me han pegado, oye. Qué cosa. Y sabe qué, al día siguiente nos llevaron, al día que el día nos llevaron a pasear por la isla Pebacán, y nos llevan a la tumba, nos llevan a la tumba del pirata Grey. O sea, en esa isla había muchos piratas que habían sido enterrados, ¿no? Porque esa era la ruta que salían de Perú, llevando el loro hacia España, los atacaban los otros piratas, y ahí los enterraban en esa isla. Pero mire lo que me pasó, doctor. ¿Tú crees que el pirata Grey, con su pata de palo, te... Exactamente. Pero para, también le digo que yo siempre he tenido así, sensaciones paranormales, ¿no? Experiencias. Cuando estaba mucho más joven, ya tengo 58 ahora, cuando estaba más joven, me daban los, ¿cómo se llama? La paradisa del sueño. Paradisa del sueño. Sí, salía de mi cuerpo, veía mi casa, y después aprendí a hacerlo. Antes primero era así normal, y después aprendí a hacerlo. Voluntario. Y después yo me preparaba para hacerlo en la noche, y lo hacía, salía de mi cuerpo y regresaba. Pero no me gustaba mucho hacerlo cada rato, porque me dolía el cerebro. O sea, la parte de atrás, como si me hubiera pasado una lija. Y ya, bueno, con los años, ya no se dueña a la calle. Con los años, ya no se dueña a la calle. Uy, verdad, pero una buena técnica, uno no puede salir en cuarentena, pero puede salir en... Exacto. ¿No? Y ahí no te agarra nada. Exacto. Ah, y otra cosa, doctor. Sí. Cuando estábamos regresando ya para, ya damos en el avión. Sí. Mi esposa me da el lapicero para llenar la forma que... A uno le da, que está llevando, ¿no? Para llenar la aduana. Exacto. Meto el lapicero en la guantera posterior del asiento del avión, doctor, y nunca volví a encontrar el lapicero. Se perdió. porque había hueco y se... No, no, no había nada. Metí la mano para sacar el lapicero y el lapicero desapareció. Tuve esas dos anécdotas en esa isla. Así que hice una vueltita por ahí. Sí, 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 por ahí bien forrado para que no me golpeen las piernas. Gracias, doctor Choy. Gracias, Nicolás. Gracias, nos vemos. Ay, Dios mío, las cosas que pasan, ¿no? Raras, raras a nuestros oyentes, a la gente brava y ardiente, de la comunidad dimensional. Otra llamada, 212-5353, 212-5353. Estamos con Jan. Hola Jan, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, le hablo de Trujillo. Ay, Trujillo, muy bien. Cuéntanos Jan. Sí, vengo escuchándole desde hace varios años, desde que viví en Lima. Ah, muy bien, ya estás por allá. Tengo dos anécdotas. Bueno, la primera es de la falla en la Matrix, que fue ahora en la cuarentena, hace más o menos un mes, un mes y medio atrás, que yo estaba a las 3 de la mañana, no podía dormir todas las noches. Entonces, me iba a caminar a mi azotea. Entonces, vi que la luna tomó una forma extraña. Estaba blanca. Sí, la luna. Estaba blanca, como siempre está, luna llena. Claro, y de pronto comenzó a hacerse más grande y tomó un color anaranjado. Ya. Pero una luna muy, muy grande. Es la primera vez que había visto una luna así, anaranjada y grande. Parecía como si, no sé, como si estuviera en el atardecer, más o menos ese color. Claro, que se pone así. Pero a las 3 de la mañana. El sol, el sol que se pone rojo. Como si fuera un sol, que me sorprendió mucho. Ahora, no, últimamente ha habido ciertos fenómenos astronómicos, la luna roja, no me recuerdo, la superluna, que es más grande. No podrá ser que uno de estos eventos astronómicos se suscitaron, no sé, digo, ¿no? Sí, y hubo otro también que, arriba de un poste, parecía que había una sombra parada. Fue también más o menos 3 de la mañana, por allí. Ya, es la hora. Y alumbraba, se veía la luz que alumbraba del poste y arriba había como una silueta bien oscura. ¿Y un hombre, de una mujer? Era como una persona robusta. Y he visto varias cosas así parecidas durante mi vida. Bueno, yo vengo practicando meditación hace varios años. Y bueno, tengo experiencias como, por ejemplo, a veces cuando medito es como si entrara en otro plano. y lo que siempre me ha sucedido y quería pedirle su opinión, a ver qué es lo que se puede hacer. Justo escuché el programa de ayer y tiene cierta relación. Es que siempre hay como que una persona de negro que me visita en los sueños, por decirlo así. Y pasa que es como si me quisiera llevar o hacer algún contacto conmigo. Y yo entro como si tuviera miedo y no hago eso. Pero hay otra voz que entra en ese momento y me dice, cierra los ojos. Si ellos no saben que tú los ves, no vas a tener problemas. Y es lo mismo que ocurre cuando yo medito y cuando siento como si hubiera una presencia, por decirlo así, oscura, que me produce miedo. Porque aprendes a diferenciar. Cuando te hablas a vos, es como si te hablara tu papá o tu mamá que te cuida. Y lo otro es como que algo, no sé, tenebroso. Y bueno, en realidad, justamente hablamos de ayer ese tema, ¿no? Cuando hay este tipo de presencias extrañas, espirituales, ¿no? Espirituales porque vienen del lado del espíritu, pero no porque necesariamente sean buenas o malas, qué sé yo. Pero la forma de identificar eso, de que son presencias negativas o positivas, es por lo que te causan. Como la que te hacen sentir. Si tú sientes tranquilidad, protección, seguridad, paz, etcétera, es una presencia positiva. Pero si sientes intranquilidad, amenaza, miedo, guarda. Aún más, hay entidades que se disfrazan, te hacen pasar como un lobo, un lobo con piel de cordero, digamos, ¿no? Te hacen pasar por una entidad, pues te transmiten otra cosa, entonces hay que tener mucho cuidado. Y el tema de los sueños, claro, lo que hablamos, porque de acuerdo a estas teorías, es una realidad más, no es que sueños, sueños son, sino que es una realidad más, tal cual. Y la meditación, a veces te, te es un vehículo para eso, es bueno meditar, te encuentras, a uno le da mucha tranquilidad, se centra uno en, tiene una mejor visión para solerar los problemas, ¿no? O sea, se tranquiliza, ¿no? Pero a veces, cuando una persona tiene las antenas bien despiertas, que se conectan, ¿no? Con determinadas... Sí, justo me hizo acordar de una parte del libro, Yo visité a Ganímedes, que habla de que despierta ciertas habilidades. Sí, yo sé, Ibrahim, sí, pues, muy bien, muy bien, Jan, ok, gracias, gracias por compartir tu historia con nosotros. Y bueno, queridos míos, vamos a seguir escuchando las llamadas, pero antes quiero hacerles un consejo, el día de mañana, ustedes saben que tengo esta cuenta en el Instagram, arroba, Anthony Choy Oficial, quiero agradecer al gran medallista, medalla de oro de los Juegos Panamericanos, el gran campeón del surf, Piccolo Clemente, el día de ayer tuvimos una entrevista, una conversa con él muy bonita, y pienso invitarlo también, como no, sería interesante, acá viaja a otra dimensión, está ya en la entrevista el día de ayer, no pueden entrar a mi cuenta en el Instagram, arroba, Anthony Choy Oficial, la entrevista que le hice al gran campeón del surf, medalla de oro de los Juegos Panamericanos, Piccolo Clemente, que dio muchas reflexiones, sobre el mundo paranormal, estos temas sobre la vida, del misterio de la muerte, muy bacán, muy bacán, toda una visión de un campeón, no hay nada que hacer, de una persona muy segura de sí misma, y con mucha confianza en él, y en lo divino, podría decirse, en el universo, no lo sé, pero escuchen esa entrevista, quiero invitarlo mañana jueves, jueves a las 7, 8 mañana jueves 2 de julio, vamos a estar con la ex Miss, Perú, 2015, la bella Laura Espoia, vamos a tenerla en, en arroba, Anthony Choy Oficial, la cuenta, mañana a las 7 de la noche, en mi cuenta en Instagram, muy bien, vamos a escuchar la siguiente llamada, ya estamos en las, en los últimos minutos, y hay que aprovecharlos al máximo, 212-5353, 212-5353, ahí falle la maquina, sería interesante que nos puedan llamar, para contarnos experiencias sobre este tema, ¿no? Pero en fin, vamos a ver, tenemos una llamada, Oscar, hola Oscar, ¿qué tal? Buenas noches. Viaje a otra dimensión. Hola, ¿cómo estás doctor? ¿Cómo estás? Bien, aquí Oscar, escuchando sus tan interesantes y alucinantes llamadas, y esta noche ha sido muy bacán, pero cuéntanos Oscar, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Aquí, doctor, usted sabe, a veces uno tiene experiencias que a veces uno se lo guarda, y no nos cuenta, ¿no? Lo tiene en su vida diaria, a veces se acuerda cuando te vas a descansar, bueno, ahorita que estaba escuchando el programa, tengo, no sé si, si hice algo parecido a lo que estaba hablando sobre el tema de los, de Matrix, pero les cuento, ¿qué ha pasado? Lo que pasa es que, mi esposa y mi hijo están en provincia ahorita, ellos la cuarentena los agarraba allá. ¿En qué provincia, en qué parte del Perú Oscar? En Chiclayo están. En Chiclayo, muy bien. ¿Y qué pasó? Entonces, yo estoy aquí en Lima, ¿no? siempre nos comunicábamos siempre, entonces, el día de ayer, como siempre, recibimos, recibo, le hice una llamada, Estábamos conversando con mi hijo y con ella a la vez, y en una de esas, me quedo conversando, ya había conversado bastante tiempo conmigo, me quedo conversando con ella, y entonces, conversando, lo normal, a veces hacíamos bien llamadas, pero era una llamada normal de celular, y yo estaba en altavoz, porque a la vez estaba comiendo, y en altavoz, escucho que ella me hablaba, me hablaba, y de ahí escucho que el teléfono, medio que se pierde la señal, yo asumí, lo más rápido, que se fue la señal, agarré el celular, quise moverlo, y entonces, yo escucho que ella ya no me escuchaba, porque me decía, aló, 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 Oscar, aló, y yo escuchaba así, que me decía eso, que yo le decía, aló, y me conté, ¿me escuchan? ¿me escuchan? Aló, y nada, entonces, y una vez ya no he escuchado su voz, pero seguía la llamada, y le dije, pucha, que ahora yo le enseñé al pedir, algo que nunca se va a enseñar, acá en mi cuarto, pucha, que raro, y a los cinco segundos, y corto la llamada, porque no escucha su voz, ¿no? Y vuelvo a llamar, a los dos, tres minutos, y ya había terminado de comer, y me limpié, todo y que pues, algo de repente ha pasado, ¿no? Y le digo, ¿qué pasó? ¿por qué me cortaste? Y ella me dice, tú también, ¿por qué me cortaste? No, no te he cortado, ¿sí me has cortado? ¿Con quién estás? Me dice, solo, porque ahorita, eso ha sido ayer, doctor, porque cuando me estaba hablando, yo te estaba diciendo algo, y tú te has quedado callado, y he escuchado la voz de una mujer, ¿no? Que ha dicho, ¿ya comiste? Y le digo, no, le digo, sí, ha recibido una llamada, tú me dices, no, no he recibido una llamada, yo al contrario, yo escuchaba tu voz, pero no, te lo juro, que he escuchado una voz de una mujer, que ha dicho, ¿ya comiste? Y de ahí, ¿qué más te ha dicho? No, nada, y se cortó, pero no te escuchaba tu voz, no te escuchaba tu voz, por mí me decían, ¿qué? ¿estás seguro? Y no sé, si ha sido una llamada que ha entrado, pero yo no he tenido ni una llamada entrante, ni ella, ni nada, nada, nada. O de repente, yo no conozco las cuestiones tecnológicas del celular, que puede darse eso, de que de repente otra llamada se filtre, o otro celular. Pero a mí alguna vez me ha pasado que cuando yo recibo llamadas, sale, ¿no? La persona que todavía te dice si quieres poner en pausa, ¿no? La otra llamada está ahí. No, 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 nada, no he tenido ni una llamada, nada, pero sí sentí que se perdió el audio, o sea, mejor dicho, que ella no me escuchaba, algo así, y que yo la escuchaba, pero nada, y así se fue el audio, entonces me dijo, sí, he escuchado, y medio que me hizo un poquito de problema, ¿no? Le digo, no, estoy solo, y de ahí la llamé. ¿Estoy solo? Y gorda, estoy solo acá, no hay otra mujer, ¿qué, qué, qué, no, pues alguien dijo, ¿ya comiste? O sea, pero ese ya comiste era dirigido a ti, como si fuera a ti, digamos, ¿no es cierto? Sí, exacto, y me pareció así medio raro, pues me quedé pensando, así como siempre, a veces me pasa, ¿no? Pero yo te digo una cosa, Oscar, yo te digo una cosa, mira, hay un fenómeno que últimamente se está dando, en muchos hogares, en muchos hogares, que antes no ocurría, Doctor, que también ahora, sí. Disculpe, disculpe, le interrumpo, justo lo que me estaba diciendo, antes, antes que me, o sea, no sé por qué fue esa palabra, de la comisión, estábamos hablando de algo de que, bueno, no había quien me dé de comer, ¿no? porque, o sea, a veces atender medio mí, medio que estábamos hablando de ese tema, algo así, de ahí estábamos hablando, pero tocamos un tema, algo de comida, pero de ahí se cortó la llamada, y ella escuchó esa voz clarita, y ella, hasta ahorita está así, que alguien ha estado ahí, no, te lo juro, pero me deja tan así, con intriga, y ella dice que no, que sí, que ella, había escuchado una voz clarita, que estaba a tu lado, me dicen. Ahora, ahora, claro, en tu cuarto, en eso, donde estás tú ahí, en tu casa, cuarto, departamento, qué sé yo, ¿penan? ¿Has sentido presencias o no? Ah, mire, eso es lo que yo a veces quiero, bueno, yo como leo, yo escucho, pero no, no tengo miedo, no quiero ver, pero, no, no, se escucha, a veces que suena, yo a veces pensar, pienso que es el pericote, algo, ¿no? Claro, claro, sonidos, pero sí, siempre he escuchado así, cositas, así, incluso cuando, cuando estaba acá, mi esposa, antes que, antes que, que pase eso, ya, pues, y igualito, es que, sí, 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 oye, pero, lo que te estaba diciendo, Oscar, que no es, no es la primera vez, que, lo que a ti, este, le ha pasado a otras personas, ¿ah? O sea, están, personas están conversando con otras por teléfono, ¿ya? Así, están conversando fluido, de repente, por ove, sienten como una interferencia, como que se va la señal, o se corta, o uno de ellos no escucha al otro, ¿ya? Y en ese momento, hay filtración de otras voces, de otras voces, o sea, que hablan, que conversan, y nosotros hemos hecho un programa sobre ese tema, e inclusive hay toda una corriente llamada la transcomunicación, en que dice que se está utilizando celulares, se está utilizando computadoras, televisor, para poder captar señales, o sonidos, o voces, o palabras, del más allá, del otro lado, ¿no? entonces, como hipótesis, te le digo, ¿no? Tú estás guardando con tu señora, tu señora está en chiclayo, tú estás comiendo las voces, que la comida, que esto, que lo otro, y hay presencias que están ahí, que tú no las ves, ¿no? Están ahí, están ahí, están oyendo el tema comida, y de repente, hay esta interferencia, y aprovechan para poder hablar, porque es cuestión de energía, desde ahí, ¿ya comiste? Claro, porque yo no he escuchado la voz, la que escuchó es ella, pero creo que se dirigía hacia mí, diciéndome, ¿ya comiste? Ajá. ¿Ya comiste? Y le digo, ¿qué? Y le digo, no, le digo, ¿qué? Le digo, estás loca, le digo, ¿qué tienes? ¿Estás conversando conmigo? No, si no se está conversando, pero se fue la llamada, tú te has quedado en silencio, me dice, sí, le digo, sí, no, yo me he quedado en silencio, porque tú estabas diciendo, aló, aló, nada más, y de ahí, y de ahí, la línea seguía, así como yo también me quedé con la línea, que seguía, seguía como si yo estuviera con ella, pero, pero no la escuchaba, ella tampoco. Pero, pero dile a tu señora, pues, que esté tranquila, no te va a celar. No, sí, sí, a menos que sea una íncuba, una íncuba, la cosa se pone un poco más, más movida. Ahí sí, ahí sí, ¿no? Uy, bien, Oscar, bueno, gracias, 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 quería contarles rapidito, nomás, rapidito, nomás quiero contarles, un día me pasó algo, algo así a mi familia, yo un día estaba grabando un tío, y grababa el tío, porque el tío estaba con toda una historia de terror, y yo lo estaba grabando, terminó la grabación, me salí de esa casa, esa casa, después llegaron unos familiares, y en esa casa sabía que había muerto una tía, hace muchos años, el año que yo nací, ese año que yo nací, murió una tía mía, y en la noche, la familia que estaba durmiendo, en esa casa, donde yo estaba grabado, en la noche, escucharon una voz de una mujer que decía, no me grabes, por favor, así, no me grabes, por favor, bueno, en fin, vamos a finalizar el programa, y quiero agradecerles, su sintonía, ya saben, el día de mañana, no se pierdan, la entrevista que voy a hacer, en Instagram, el día de mañana, va a estar muy bacán, solamente me queda decirles, chau, Johnny, chau, Jean Paul, chau, 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 también, expandan sus conciencias, abran sus corazones, y no se olviden, ahora, o cualquier falla de Matrix, vigilen los cielos, vigilen los cielos, no va a haber más aviones parados en el cielo, si es, hasta el día de mañana, dios mediante, chau, cuídense, chau. Anthony Choi está en Capital, con Viaje a Otra Dimensión.